un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial una vez más estoy en armero extrayendo todos los materiales que ustedes están necesitando para sus trabajos yo no me ando con pendejadas yo no me ando con maricadas ni con cuentos pendejos aquí encuentran la solución a lo que ustedes están necesitando aquí encuentran lo que ustedes están buscando yo no me ando con pendejadas ni con cuentos maricas desde aquí le leo un gran saludo a todas esas personas que me visitan a nivel mundial las que me escriben las que han trabajado conmigo a todas esas personas que han sacado un momentico de su tiempo para buscar la solución y que en mí la han encontrado desde acá yo viajo constantemente para poder hacer todos los trabajos que ustedes están necesitando uno de mis altares aquí estoy y aquí le estoy diciendo ustedes que encuentran la solución real una solución sin mentiras sin huevo nada sin maricadas y sin cuentos estúpidos ya es hora de que ustedes cambien su vida para siempre ya es hora de que ustedes mejoren su situación sentimental ya es hora que encuentren la solución real que ustedes están necesitando y yo lo voy a hacer para ustedes contáctenme porque de verdad que aquí encontramos esa solución que ustedes están necesitando sin problemas sin inconvenientes con resultados reales y precisos recuerden que aquí el único límite de su imaginación